Este tiempo profético, este tiempo que el Señor inaugura con esta palabra que dice, el jueves recibimos esta palabra profética, como dice Oseas 14.4, los amaré de pura gracia. Este es el tiempo profético que estamos viviendo, los amaré de pura gracia, Oseas 14.4. Esta es la profecía. Yo, dice, traspasaré vuestros propios límites, límites impuestos por vuestros propios pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tiempo de traspaso de riqueza, traeré provisión de forma sobrenatural y la depositaré sobre vuestro regazo. No, no les pediré permiso, sino que de mi voluntad lo haré, dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este tiempo que estamos viviendo como argentinos, porque si nos comparamos con otros países realmente, ¿verdad? Y oramos por los países que tanto necesitan, España, Italia, Portugal, realmente lugares que necesitan la bendición de Dios. Y nosotros que sabemos de esos dolores, hermanos, también tendríamos que estar arrodillándonos delante de Dios y pidiéndole al Señor que este tiempo de refrigerio que tenemos nosotros como pueblo argentino, también eso lo puedan recibir. Yo creo que mucha iglesia oró para llegar a este tiempo profético, este tiempo de pozos abiertos, este tiempo de gran misericordia del Señor. Pero enganchese para recibirlo. Tome conciencia de esto. Tome conciencia de esto.